La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo desde Carolina del Norte, Radio Vida, desde su programa Cartas Leídas. Es un privilegio estar aquí nuevamente saludándolos, soltando esta palabra, esta carta que ha traído, que hemos traído de parte de nuestro Padre Dios para usted. Es un privilegio, como siempre decimos, estar aquí sirviéndole, trayéndole estos temas preciosos que Dios nos ha puesto en el corazón para compartir con ustedes. Para mí es un privilegio. Otra vez se lo repito, mi nombre es Erika Fernández y voy a dejar que mi amiga Lupita se presente. Así es, Lupita Ramírez, a sus órdenes. Qué placer estar con ustedes una semana más aquí trayendo una palabra de parte del corazón del Señor, una carta dedicada con su nombre y su letra para usted. Le pedimos que por favor no se mueva, que nos preste unos minutitos. Sabemos que pueda ser Dios hablándole a su vida, a su corazón y cambiándole su vida, sus caminos. Ese es el propósito de Dios. Aquellas personas que nos ven por las redes sociales, les pedimos por favor, si es de bendición esta palabra para su vida, que la comparta. siempre habrá alguien que pueda ser edificado con esta palabra. Y pues sin más comenzamos, Erika, trayendo este mensaje para ustedes con un tema muy importante. Y te hago la pregunta, Erika, ¿te han invitado a ti de repente a un lugar específicamente, a una fiesta, a una boda, a una reunión, donde tú digas, tal vez ya no hay lugar para mí o no me invitaron? Pero no es el caso en lo espiritual y precisamente por ahí nos vamos a ir este día. Así que el título es Todavía hay lugar. Lugar para que, Erika, te cedo la palabra. ¡Qué hermosa palabra! Usted va a ver qué bonito lo que tú me preguntabas. De repente a veces cuando nos invitan a una fiesta regularmente, si somos muy cercanos sabemos que nos tomaron en cuenta primero, ¿verdad? Bien, bien, sabemos. Pero cuando no son tan cercanos siempre cabe el de, ¿será que fue de compromiso que me invitó? ¿O será que no se le rellenaron los lugares y por eso me lo está cediendo? A veces nosotros pensamos aquí, espero que ya no pensemos así, ya no pensamos nosotros así, y que usted tampoco ya piense así. Pero a veces esos pensamientos vienen a nuestra mente. Pero ¿sabe una cosa? El día de hoy yo quiero que esta palabra resuene en su mente. Todavía hay lugar. Y esto suena, esta palabra, se la voy a compartir del libro. Le voy a leer esta historia preciosa. Es una historia en Lucas 14, 15 al 24 y es el mismo maestro Jesús, que es el mejor maestro, Lupita. Ahora nos ha dejado, en ese tiempo era el mejor maestro. De hecho, así le decían Rabí, le decían maestro, a dondequiera que llegaba, aun cuando no lo habían reconocido como el Mesías, que él se presentaba como el camino, la verdad y la vida. Pero muchos no creían mucho en él, pero aun que no creían, reconocían que era un gran maestro. Le decían maestro, le decían Rabí. Y pues el gran maestro estaba enseñando esta palabra, quiero que le ponga atención. Y dice así, todavía hay lugar, es el título. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¿qué bendición sería participar de un maquete en el reino de Dios? Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchos invitados, perdón, invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprarme un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho, lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres y a los viciados y a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve a los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará una migaja de mi banquete. El señor Jesús estaba aquí hablando, ¿no? Hablando de los tiempos ya del tiempo ya venidero de cuando ya se celebren las bodas del cordero. Entonces este hombre ya me llama la atención muchísimo que dice este hombre, ¿no? Un fariseo que estaba ahí con él. Le dice, guau, qué, qué gran, qué bendición será participar de un banquete en el reino así. O sea, él le dice, Lupita, será. La palabra esta me retumbó mucho porque dice, qué bendición será participar como diciendo, yo ya tengo bien guardadito mi lugar en la mesa del señor. Y le dice Jesús, le dice, a ver, a ver, espérame, vamos aquí a hablar de ciertas cosas, ¿no? Y esto le estaba, esta historia la cuenta Jesús como trasfondo, se lo estoy explicando, porque los fariseos, ellos creían que por seguir sus dogmas, por seguir las leyes al pie de la letra, por seguir rudamentos, que a veces ellos mismos, porque Jesús los reprendió en momentos donde les dijo, hipócritas, ustedes les ponen cargas a los demás que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar, ¿no? Entonces Jesús quería que esta gente entendiera que no era por eso, que no era así. Dice, un hombre preparó una gran fiesta. En ese tiempo, sabemos que no había imprenta, Lupita, ¿verdad? Así es. No había imprenta, entonces teníamos que, tenían que enviarse las invitaciones personales. Mira qué bonito, era hasta más personal. Ellos, era un hombre, dice que era un hombre acaudalado, un hombre en la historia que está contando Jesús, la está hablando en lo físico, está hablando de un hombre de mucho dinero. Un hombre muy, muy importante, y dice, mandó a su siervo a decirles, los invito a la fiesta personal. Y en esos tiempos, por cultura, se mandaba así, se mandaba al siervo, va a haber una fiesta tal tiempo, y al día de la fiesta, cuando ya estaba todo preparado, solamente para llegar a sentarse, les mandaba otra vez al sirviente, al siervo, y les decía, vengan que la fiesta está completamente preparada, solo para que ustedes, tristemente aquí, Lupita, los hombres a los que ella la había invitado, a la gente que la había invitado, puso excusas. Así es. Habla de las excusas, ¿verdad? Vemos que todos estaban ocupados. ¿Qué decía? Que unos estaban labrando, ¿verdad? En el campo. Dice uno, para que tú más o menos me ayudes con eso, dice, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Imagínate, hablando de excusas. Qué tremendo, porque en ese tiempo, pues, los bueyes era con lo que usaban para arar la tierra. Y esta fiesta, obviamente, era, pues, ya después del mediodía, que estaba preparada ya en un tiempo donde lo para, para cargar a los bueyes, fue solamente total, una total excusa, porque incluso ellos tenían sirvientes que hacían este tipo de cosas. Este, este tipo de, este grupo de personas, Lupita, ¿qué, en qué grupo podríamos meter a este tipo de gente que usa excusas? Porque muchas veces, hablando, ahora lo vamos a transformar ya un poquito más, este, a nosotros y a este tiempo, a lo actual. ¿Cuántas veces no le han invitado a la, a la fiesta del Señor, que es a ir a la iglesia, o a compartir en una clase, o aprender? Tenemos un taller, tenemos una clase, tenemos este, vamos a compartir, vamos a hablar del Señor, te invito a la iglesia. Y, oh, no, es que tengo que trabajar. Tengo que ir a trabajar, ¿verdad? No puedo, como dices, tantas excusas que pudiéramos lamentablemente pasar por alto, esta invitación que es tan importante delante de, de los ojos de Dios y una oportunidad que nos pudiéramos perder. Escusas que, que no tienen sentido, Erika. Y para aclarar un poquito lo que significa, lo que es una parábola, una parábola es una composición real o ficticia, breve, y que nos revela verdades espirituales o morales. Y existen parábolas en la Biblia, cortas que nos guían para nuestra vida en el caminar con Dios. Y más o menos se dice que hay unas 74 parábolas dentro de lo que es la Biblia. ¿Por qué quiero decir esto? Ahorita retomamos las excusas, Erika, perdón, porque este manual de la Biblia es una invitación continua desde principio a final que se le hace al ser humano. Y es aquí donde nosotros comenzamos a analizarlos, porque yo creo que tú también, en un cierto tiempo y hasta la fecha, Erika, siendo sinceras, seguimos sacando muchas excusas. Las primeras excusas que sacamos fueron las invitaciones cuando primero se nos quería presentar esa invitación tan hermosa al banquete de Dios, porque este es un banquete. Cada que nosotros nos reunimos, la palabra de Dios es un banquete que nos sacia, que nos llena. Y decíamos, no tengo, tengo una cita de repente, como decía este hombre, ¿verdad? Tengo trabajo, no puedo ir. El otro que decía. Compró un campo. Compró un campo. A inspeccionarlo, dijo. Ajá. También otras cosas. Que tan importante pueda ser, ¿verdad? Dejar todo eso, más que las cosas de Dios que verdaderamente nos llenan, que es un placer. Tal vez no entendemos hasta cierto punto, ¿qué placer puede llegar a ser en nuestra vida una invitación? Porque lo ignoramos. Pero cuando nosotros aceptamos y nos damos esa oportunidad, nosotros no se la estamos dando a Dios. Nos la estamos dando nosotros, esa oportunidad. ¿Qué más beneficios pudiéramos nosotros sacar? Por ejemplo, esta persona que acaba de comprar un terreno. La palabra de Dios dice que nosotros pongamos primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hay veces que nos limitamos nuestras bendiciones, Erika, si hablamos de esta manera en lo que es en lo físico, en lo que es en lo terrenal. No sabiendo que aparte de esa invitación podemos ganar muchas cosas espirituales que nos pueden saciar y que Dios nos puede dar más, que no es lo que estamos buscando, por decirlo así, bendiciones materiales, pero muchas veces van a venir en añadiduras y esa es la voluntad de Dios. Pero aquí lo más importante es de que las parábolas que Jesús hablaba siempre eran con un sentido espiritual tratando de edificar a las personas. Dice que los primeros invitados fueron, aquí representa el pueblo de Dios, los judíos. Dice que lamentablemente ellos lo rechazaron. Como dice aquí, ¿verdad? Se sentían tan seguros por llevar de repente la ley de Dios que nada más llegó a ser una costumbre, una religiosidad. Que a muchos de nosotros nos llega a pasar eso, Erika. Pensamos que estamos bien con Dios delante de Dios y que no necesitamos que mientras de que entre comillas te hago las manos así entre comillas estoy bien con Dios. No necesito ir a una invitación más porque ya lo sé. Ya sé de qué me van a hablar. Ya sé de qué tema van a estar tratando ahí. Entonces no necesito. Tengo otra prioridad. Supuestamente, ignorantemente pensamos esto. Y fue lo que lamentablemente el pueblo de Dios hizo. Rechazó a Jesucristo como Señor y su Salvador. Muchos de ellos el día de ahora, algunos ya son rabinos, Mesías, ¿cómo se dicen? Ay, perdón. Son rabinos que creen en Jesús. Ya creen en Jesús, perdón la palabra se me fue. Ya creen en Jesús, pero muchos de ellos no. Se dice la palabra de Dios que todavía están velados y no han creído. Pero también por otro lado nos dicen romanos, gracias a eso nosotros fuimos injertados. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Esta es la invitación que se está extendiendo. Este banquete se nos está extendiendo. Aquellos que dice, ve y mete, ¿verdad? Le dijo al sirviente, ve y busca a aquellas personas que no habían sido invitadas. Sí, tremendo. Perdón, Lupita, antes de que nos bajemos ahí. Esta gente, tristemente, le voy a ser sincera, porque yo estuve en ese grupo. Cuando nosotros estamos, entre comillas, también, bien, físicamente, económicamente, llámelo de que estamos trabajando y nuestro trabajo nos está produciendo una vida cómoda. Entonces, nosotros cuando nos invitan a este tipo de cosas, con lo que viene siendo cosas espirituales, nosotros vamos a poner excusas. Porque usted no va a buscar. Es bien raro, bien súper raro que usted busque o que reconozca que hay un vacío. Hay personas que Dios así las conquista. Están tan llenas de sí mismas, tienen todo lo que pueden necesitar y hasta un poco más. Y Dios pone un vacío. Empiezan a notar ese vacío. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y dice mucha gente, ¿por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy? Yo he escuchado gente que dice, es que yo no tengo por qué estar triste o deprimido. Si yo tengo todos mis hijos, están bien. Mi familia está bien. Mi matrimonio está bien. Tenemos para comer. Tenemos lo suficiente. Ya está un poquito más. Salimos de vacaciones. Hacemos esto. Pero no sé qué me pasa. No sé por qué. Es porque en algún momento alguien te hizo esta invitación y la rechazaste. Porque ese hoyo, ese algo que me falta, es que yo siento que hay algo que me falta, ese algo que te falta. Te estoy hablando a ti. A ti que en este día dices, yo estoy bien. Yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie. Yo por eso no voy a la iglesia. Es que la iglesia está llena de hipócritas, Lupita. Allá en la iglesia es puros hipócritas. Yo por eso no voy. Porque yo estoy bien. Yo no necesito ir a esa iglesia. Yo acá, cuando puede y cuando me acuerde, le pido a Dios lo que necesite. Porque es lo que hacemos. Solamente en la necesidad. Es por eso que ponemos, imagínese aquí, el más ridículo de estas tres personas es el que le dice, es que me acabo de casar. Porque dice en el trasfondo histórico que a los que se casaban, a los recién casados, les daban un año, Lupita, para que se deleitaran con su esposa sin trabajar. O sea, el varón no tenía que trabajar por un año. El primer año de matrimonio, porque se tenía que deleitar, tenía que estar con su esposa y complacer a la esposa. Entonces, este hombre, aún, Lupita, yo veo que le quitó esa oportunidad a ella, porque lo habían invitado, obviamente, con su esposa, al banquete. Y pues ya tú te ibas a mover a los de abajo. Y gloria a Dios, por aquellos que rechazaron. Y no lo digo en ese aspecto, sino que ellos lo rechazaron. Y dijo este hombre, bueno, ellos me rechazaron. Y le dice al sirviente, al siervo, ve y busca. Y se regresó, informó a su amo. Su amo se puso furioso, dice. Y dice, vete rápido a las calles y callejones de la ciudad. E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, del cual, le voy a decir yo, del cual soy yo parte. Yo soy parte de ese grupo, de esos lisiados, de esos cojos, de esos ciegos, de eso, de lo vil y menospreciado, dice la palabra. El Señor me sacó, de allá me sacó a mí. Un momento, en un tiempo, de gran necesidad, porque mientras estuve bien dentro de lo que cabía, yo no busqué al Señor. Y rechacé estas invitaciones, como usted no tiene idea. Muchas veces, de hecho, yo cuando veía venir al siervo a tocarme la puerta, yo no le abría. No lo estoy diciendo literal, sino que yo veía venir a estas personas que comparten las buenas nuevas de Jesús, que comparten las buenas nuevas de salvación. Y yo les daba la vuelta, Lupita. Así es. Le daba la vuelta. O cuando me la llegaba a topar para no hablar con ellas y que no me compartieran. O que yo, ay, ya, ya me han dicho tantas veces eso. Yo les decía, me tengo que ir, estoy súper ocupadísima, es que tengo tantas cosas que hacer en mi casa. Y así es como actuamos, Lupita. Sí. Tú hablabas de que muchas personas no asistimos a esta invitación porque hay hipócritas. Y yo sé que esta frase ya te la sabes, yo creo que de memoria. Hipócritas va a haber en el trabajo. Hipócritas va a haber en todas partes. Donde tú quieras estar, tome la decisión porque es una decisión donde nosotros vayamos. Pero a diferencia de cuando se habla la palabra de Dios dentro del lugar que específicamente es en una iglesia, es porque es un campo de restauración. Es un hospital. Es donde aquí entran lo que son los ciegos, los cojos, los enfermos. Porque dice la palabra de Dios, vino por los enfermos, no por los sanos. De los cuales estamos aquí invitados de parte del Señor. Esta parábola tipifica a lo que el padre del novio viene siendo Dios, padre, padre Dios. El novio es el hijo Jesucristo y el siervo se podría decir que es el Espíritu Santo de Dios. Es solamente una analogía para poder representar lo que es espiritualmente. Cuando el siervo viene a tocar nuestra puerta y a buscarnos, es el Espíritu Santo que lo rechazamos. Porque él viene a tocar las puertas de nuestro corazón. Y va y le da aviso a su padre que lo han rechazado. Es lo que aquí está tratando de decirnos, ¿no? Pero dice aquí que el padre se puso furioso. El padre del novio se puso furioso porque fueron rechazados. Yo puedo decir en esto, Erika, que para todo hay un límite. Que también Dios tiene un tiempo de tolerancia para nosotros. Dios nos ama tanto. Por eso se ha hablado tanto de que envió a su hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna. Y eso lo creemos, que hay un Dios de amor. Pero también dice su palabra que Dios también es fuego consumidor. Todo tiene un tiempo, todo tiene un límite. Lamentablemente, en ocasiones, nos burlamos y decimos, siempre es este tipo de temas. ¿Por qué la insistencia de estarnos hablando? Porque el Señor nos ama tanto. Porque dejó a un pueblo elegido que él había escogido, su pueblo amado, que es Israel, los judíos. Por añadirnos a nosotros que no éramos pueblo. Y es aquí donde nos sentimos privilegiados, Erika, estar sentados ahora en esta silla y poder compartir parte de las promesas que Dios le tenía solamente a ese pueblo. Esta invitación de esta boda solamente le pertenecía a él. Pero te podemos decir que casi más de 8 billones de personas que hay en el mundo. Y que venga Dios a tocar la puerta de tu corazón y darte la invitación para que entres a las bodas del Cordero. Que esto está tan pronto de realizarse conforme la palabra de Dios, que el apocalipsis está pasando por nuestros ojos el día de ahora. Yo no sé tú cómo vea los tiempos, pero si no crees por la palabra, cree por los hechos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está pasando como una película dentro de tus ojos. No sé si te has dado el tiempo algún día de leer Daniel, Apocalipsis. Que es lo que el día de ahora nosotros estamos viviendo y un poquito más de lo que hace falta que acontezca. ¿Qué te trato de decir con esto manipulándote? No, no, la palabra de Dios no se puede manipular, sería un pecado. Simplemente te estoy hablando de una invitación que Dios nos está haciendo porque es el tiempo, Erika. Es el tiempo de venir y entregar nuestras vidas. Es el tiempo de prevenirnos de estar en esta mesa, que un día vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. La palabra de Dios dice que nosotros somos la novia espiritual, que un día nos vamos a reunir con el novio, que esta invitación todavía está vigente. Esta invitación que se te está haciendo es porque Dios está pensando todavía en ti, no quiere que quedemos afuera. Por eso dice que a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron lamentablemente, lo han rechazado. Entonces, esto aquí está en Juan 1, 11 al 18, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos nosotros. Aquí está el segundo nivel. ¿Quiénes son los que le rechazaron? Los judíos, el pueblo de Dios. Que Dios más adelante va a tener un trato con ellos porque los ama, porque tiene su promesa y les mandamos bendiciones y siempre estamos orando por el pueblo de Israel. Pero gracias a esa gran oportunidad, a ti y a mí se nos está presentando esta invitación que no deberíamos de rechazar, que más que nunca necesitamos nosotros apartar ese lugarcito, Erika. Sí, por eso estamos aquí. Nosotros el día de hoy estamos como ese siervo. El día de hoy el Señor nos ha mandado, nuestro Padre Dios nos ha mandado como ese siervo contigo, nos ha mandado a decirte que todavía hay lugar, todavía hay lugar por dos, por esos dos motivos. Porque aquí vamos, mira, aquí dice, dice, todavía hay lugar, dice, después de hacerlo, después de que le invitó a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, dice, después de hacerlo, el sirviente le informó, todavía le queda el lugar para más personas. Entonces, y esto es la segunda cosa por la que estamos aquí, dice, ve por los senderos detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que vengan para la casa, para que la casa esté llena. Dice, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Aquellos que me resistieron, aquellos que me rechazaron, no les voy a dar, no van a participar del banquete, dice, pero más a los que tú mires. Hoy día, nosotros no estamos yendo detrás de los senderos ni los arbustos. Por este medio, Dios nos está permitiendo decirte otra vez, te lo repito, recíbelo en tu espíritu. Todavía hay lugar, todavía hay lugar para ti, todavía hay espacio en la cena, en este gran evento que se va a dar. Mateo 24, lee Mateo 24. Decías de Apocalipsis, decías de Daniel, están cumpliéndose las cosas en frente de nuestros ojos. Tal vez digas, mujeres fanáticas, están locas, ya van a empezar con sus cosas. Nosotros no podemos, aquí dice, insísteles, insísteles. O sea, repíteles. Nosotros no podemos dejar de insistir porque el día de hoy nosotros nos sentimos con esa gran responsabilidad de darte por gracia lo que nosotros hemos recibido y que hemos recibido. Las promesas, las bendiciones, esa paz que sobrepasa el entendimiento, la restauración, la renovación de nuestra mente, el amor que hemos recibido de nuestro Padre, que aunque decíamos que Dios es amor, porque mucha gente dice, ay, Dios es amor. Él nos ama tanto, sí, pero también es fuego consumidor. Y, ¿sabes? Entonces, así lo vemos en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús como Redentor, hoy día hemos ganado, del Nuevo Testamento para acá, hemos ganado un intercesor. Es por eso que muchos lo tienen por tardanza, dice la palabra, que a veces parece que él se está tardando, pero dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que todavía los que no han escuchado que yo tengo una invitación para un banquete, para una gran fiesta, que todavía hay una silla reservada para ti, si lo aceptas. Entonces, si lo rechazas, no, porque aquí dice, ninguno de los que yo les había invitado al principio van a recibir esto. Entonces, yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál sería tu decisión? Si tú sabes que esto es cuestión de, se puede decir de vida o muerte, me atrevo a decirlo así, ¿sabes? Porque esto es para tu vida eterna. La palabra que estás recibiendo el día de hoy es nada más ni nada menos para tu vida eterna. Este tipo de temas son bien relevantes porque los necesitamos escuchar. Yo necesité un siervo, yo necesité que Dios mandara y no uno. Yo te entiendo. A veces necesitamos más de una persona o todo tiene el tiempo, todo está en su tiempo. Pero creo que ese es el tiempo porque, válgame la redundancia, se está acabando el tiempo. El tiempo cada vez es más corto. Dios te está mandando a decir el día de hoy, para mí eres importante. Yo tengo un lugar reservado para ti. Ese espacio tiene tu nombre, como esta carta el día de hoy. Será salvo tú y tu casa si tú crees en mí. Si tú crees que yo resucité de entre los muertos. Si tú crees que yo vine a esta tierra y morí y resucité para el perdón de pecados. Que yo no vine a condenar a nadie, sino para que todos sean salvos. Todo aquel que lo quiera recibir y pues, no seamos del grupo de los que han rechazado. Sino que abre tus oídos espirituales el día de hoy. Abre tu corazón, abre tu mente y recuerda, todavía hay lugar. Yo me despido de ti. Voy a dejar a Lupita que de su último comentario. Se nos está acabando el tiempo, pero yo te dejo con esto. Me despido con amor. Te digo, todavía hay lugar. Tu amiga y servidora, Erika Fernández. Gracias, Erika. Sabes de que tengo dos semanas con un pensamiento que a la vez me trae un poco de tristeza y sabor amargo. El que he recibido dos noticias así sorprendentes de personas que han pasado a la presencia. No puedo decir, ¿verdad? Conforme la palabra de Dios. Han fallecido. Y es aquí donde, por no insistir, lamentablemente personas cercanas, te quedas con esa responsabilidad. ¿Qué tanto compartiste con aquella persona? ¿Qué tanto les diste la invitación que te llegó a ti mismo? Y es por eso que nos hemos decidido estas últimas semanas a hablar un poco más dedicadamente a la salvación. La salvación de las almas. Lo importante que es que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo porque esto depende de la eternidad de la persona. Ya sea apartado de Dios por rechazarlo o estar en la presencia de Dios a partir de que aquella persona haya tomado esa buena decisión. Recibí esta noticia de estas dos personas y mi mente se fue más allá. ¿Por qué no me atreví más a compartirle? Por gracia y misericordia de Dios, les ha compartido uno, pero no creo que sea con la persistencia de estar seguros de que aquella persona se fue. Cada quien, esto es personal. No puedes obligar a nadie, pero nuestra responsabilidad sí es decirte, ponte a cuentas con Dios. Y sobre todo, recibe esa invitación. La otra pregunta sería, ¿a cuál es la excusa? ¿Qué excusa es la que estamos poniendo? Hay personas que dicen, soy demasiado joven, personas que dicen, estoy muy ocupado, personas que dicen, no creo, hay personas que dicen, dan mal testimonio. Pues yo estoy en todas esas contigo. Perdón, Dios no me va a perdonar porque soy muy pecador. Esa es otra excusa, ¿verdad? No tengo perdón de Dios, pero más sin embargo vemos que Dios es amoroso, misericordioso. Él nos perdona. El hecho de que otras personas han dado mal testimonio y no queremos ir a Dios, en ocasiones es una excusa, porque el único que no falla es Dios. El único que se atrevió a subirse a esa cruz, a derramar su última gota de sangre por tus pecados, por los míos, fue Jesús. Ni mi hermana, ni fulanito, ni el hermano chismoso, o el hermano criticona, o el hermano que tiene debilidades o que falta, porque esas son excusas, dieron la vida por mí. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la vida de la fe. Y es ahí donde no importa lo que hagan los demás, son débiles, igual que yo. Ellos tienen de repente sus áreas, yo tengo las mías, pero es ahí donde tengo que ver el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. No más excusas, porque un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios y ahí no voy a poder decir hay algo más. Creo que con eso me despido. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por prestarnos sus oídos y sobre todo su corazón. Que Dios les bendiga. Gracias. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5.30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.